Saludos en forma muy especial a la directora regional de la cultura y las artes que nos acompañan. A los artistas de Puerto Montt, y por ahí algunos, y el público presente, muchas gracias por acompañarnos. En nuestra ciudad de Osorno, coexisten diversas culturas de inmigrantes llegados desde todo el mundo. Alemanes, franceses, árabes sirios y españoles, quienes junto al pueblo originario Mapuche-Guilliche, han convivido durante siglos en la tierra del Raúl. Sin embargo, más que concluir a la unidad, sus marcados estilos de vida y disímiles tradiciones los han separado históricamente. Felizmente, existe un común denominador que se elige como un elemento unificador, la música, que nos emociona, nos alegra o entristece, nos hace soñar y danzar. Un mágico vehículo que ha unido generaciones y transita libremente por sobre las fronteras. El compromiso de la corporación cultural de Osorno con el fomento el desarrollo de las artes y la cultura se refleja en esta integración de cantantes de todos los estilos y músicos instrumentistas, que con espíritu elevado se sumaron a este proyecto que cuenta con el apoyo del Consejo Nacional de la Cultura de las Artes a través del programa Acceso, el oficio de la lucha municipal de Osorno y colaboración de la Corporación Cultural de Puerto Montt, que al día de hoy nos abre generosamente las puertas de este hermoso teatro, además que fortalece la vinculación que existe entre las dos instituciones culturales. Hoy, artistas del ámbito de la música adopta, folclórica y popular de la ciudad de Osorno, ejecutarán un concierto que aborda música del repertorio latinoamericano, chileno y de nuestro querido Osorno. Escucharemos melodías que nos llevan al pasado salitero, que heroicos trabajadores se encargaron de traer al sur que los acogió en las primeras décadas del siglo XX. Estará presente la música mexicana, que se pregunó en nuestra cultura. Oiremos las trasnachadas y bohemios sones del tango, emblemáticos temas del folclor chileno, canciones románticas de grupos chilenos que recorrieron el mundo. Recordaremos a grandes íconos nacionales que fueron inmolados en el nombre de la fuerza y la intolerancia humana, como el gran Víctor Jara, finalizando con la entonación de himnos que siguen apelando al sueño de unidad e integración de toda una América morena. Cito un extracto del poema que nos acompaña, se llama Compañero de Agua, de la poetisa ozonina Delia Domínguez, que ha extendido un saludo a la comunidad de Puerto Montt que nos acompaña y por sobre todo a todos nuestros músicos ozoninos. Dice Amigo mío, compañero de agua, dame tu voz unjada, rabo heredía, taller de soles y banderas, manantial apurado, huraña queja, brazo extendido sobre el alba, río, reboso de mi pueblo, vaso y camino, pedazo de bosque a piedra diluido. Yo conozco tu temple, nací entre tus violines, vengo a acompañarte. Desde nuestra ciudad, cruzada por el río Rahue, traemos nuestro campo como forma de habitar un territorio a través de la música. Dejo con ustedes a los músicos de Osorio. Gracias. En Mexiones yo tuve un amor que no lo puedo acordar, quizás en estas playas esperando que estará. Era una linda, rubiesita, como estén en el mar, me dio un beso y se fue, no volvió mal. Y ahora díganme dónde estará, que no la puedo encontrar, mi corazón no puede, sería totalidad. Yo no podré irme sin ella, nunca, nunca, jamás, pero soy el yo que iría a la verde. Ven y llores, yo te quiero, y me da mucha tristeza, a un rato tus farones, esperando que amanezca. Hay pequeñones, duerme, duerme, pero duerme como un niño, de este pueblo de mi llores, venirás, aquí tienes mi cariño. ¡Eh! 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 Me ciñones, yo mi quiero, y me da mucha tristeza, a un rato tus farones, esperando que amanezca. ¡Ay, me ciñones, duerme, duerme, pero me rica un cumbillo, Despierta veintiñones, me dirás, a ti quieres mi cariño Despierta veintiñones, me dirás, a ti quieres mi cariño Despierta veintiñones, me dirás, a ti quieres mi cariño ¡Gracias! Música 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 El jardín es el poema y encontrar sus antepasados, los viejos, los velos, que hicieron su cuna, la luna y el mar. Solo por viena, solo por creña, la sur de la mañana, su río fue el balcón. Solo por vieno, como un alquilante, en el jardín, un alquil de oro. Solo por vieno, por vieno el fuego, por el sol de caña, su prevención. Solo por vieno, como un alquilante, en el jardín, un alquilante, en el jardín, un alquilante, en el jardín, un alquilante. Solo por vieno, como un alquilante, en el jardín, un alquilante, en el jardín, un alquilante. Solo por vieno, como un alquilante, en el jardín, un alquilante, en el jardín, un alquilante. Solo por vieno, como un alquilante, en el jardín, un alquilante. Solo por vieno, como un alquilante, en el jardín, un alquilante. ¡Gracias! 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 Esta noche amiga mía el licorno se ha embriagado que me importa que se ríen y no llamen los maridos cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos esta noche veremos porque ya no volveremos a verlos a verlos más saludo saludo ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy vas a entrar en mi pasado hoy nuevas sendas tomaremos que grande ha sido nuestro amor y sin embargo hay mirar lo que el dolor la música ciudad la música ciudad no sin embargo que le la música en mi lado el dolor no si podemos en la raya aploma al llegar y que al regresar, parece decir, no olvides hermano, no sabes que jugar por una cabeza de tejón de un día de aquella coquita y burlona mujer, que al jurar sonriendo del amor, te está mintiendo, que mano no quiera todo mi querer, por una cabeza, todas las locuras, su boca que besa, por la tristeza, calma la amargura, por una cabeza, si ella me olvida, que importa perderme mil veces la vida, para que vivir, cuando desengaño, por una cabeza, yo juré mil veces, no vuelvo a insistir, pero si un mirar, me llegue al pasar, su boca de fuego otra vez, quiero besar, basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido, no lo vuelvo a ver, pero si algún pico llega a ser fija el tono, yo me muevo entero, tiene un placer, por una cabeza, todas las locuras, su boca que besa, por la tristeza, calma la amargura, por una cabeza, si ella me olvida, que me importa perderme mil veces la vida, para que vivir. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 su vestido, que se quede con los dos, divisando pa'l camino, ya no le está merecido desbocando la cosita, cuando se acaban cantando de solteras de carita, nunca me recordó ni aunque fuera más moririta. Soy pura mexicana, nacida en este suelo, en esta hermosa tierra, que es mi gran nación. Mi México querido, que linda es mi bandera, si alguien la manzilla, te muerto el corazón. Viva México, viva, viva América, viva, tu suelo grandito de Dios. Tu viva México, viva, viva América, viva, tu suelo grandito de Dios. Y el cielo bonito vive en Dios, dice yo, y dice yo. Soy pura mexicana, que nunca me ha rajado, si quieren informarse, la historia les dirá. Y el México se va bien, que nunca se ha rajado, viva la democracia y también la libertad. Y el México, viva, 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 tu suelo grandito de Dios. Y el México, viva, 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 tu suelo grandito de Dios. Soy pura mexicana, por eso estoy dispuesta Si México lo pides, que te diga que te diga Me verás el entrego, el caúl me ha dado Y como el sueldo, Dios me lo quiero brotar Viva México, viva, viva América, viva Os suelo bendito te diga Viva México, viva, viva América, viva Esta tarde por ti, Puerto Rico Dos ríos cruzan el bañe, de los barcos cristianos Soledad, 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 fue, luego del tanto se van En sus calles de alameda, los jóvenes sueños empiezan a mar En sus calles de alameda, los jóvenes sueños empiezan a mar Y en sus calles de alameda, los jóvenes sueños empiezan a mar Y en sus calles de alameda, los jóvenes sueños empiezan a mar ¡Gracias! 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 Se volvieron como el muero. Ya recuerdo la banda de aquella bojada corriendo a la fábrica donde trabajaba con el muero. Como quisiera decirte algo que llegó aquí dentro La banda como un respirador Y así va pasando el tiempo Sin terminar a decirte lo que a diario voy sintiendo Por temor quizás oírte Cosas que oírte no quiero Como quisiera decirte Que cuando contemplas el cielo Tu estrella me va diciendo Como me faltan tus besos Como quisiera decirte Que me escuches un momento Para quitarme del pecho Esto que me va oprimiendo Que quiero que estés conmigo Como en un final de cuentos Como quisiera decirte Decirte cuanto te quiero Como quisiera decirte Decirte cuanto te quiero ¡Gracias! ¿Puedes invitar a alguna gente de nuestro público a ver si se animan a bailar una patita en cuaica? ¿Qué les parece? ¿A ver si alguien se anima? ¿Por ahí? ¡Mira ahí! Ni que estuviera preparado. ¡Ya chiquillos! ¡Póndale uno! ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estoy extremadamente muy, muy emocionada. Nosotros venimos con tanto cariño, con tanto amor hemos hecho este trabajo. Han sido tres meses de extensos ensayos, donde lo hemos pasado súper bien, donde lo hemos unido. Cada uno ha sido un tremendo aporte desde Osorno y desde la Corporación Cultural. Estamos trabajando fuertemente por nuestros artistas. Son ellos los que le dan vida y sentido a nuestro trabajo cultural. Estamos muy contentas de que ustedes ya han asistido el día de hoy. Y creo que la música fue la que habló, la que nos interpretó desde Osorno. Nos llevamos un tremendo y feliz recuerdo. Nos vamos a ir felices en el bus. Agradecemos al Consejo, además de la Cultura y las Artes, a nuestra directora de Cultura, que nos acompaña, porque ella es nuestra, nos representa en la cultura. Y espero también le voy a pedir que nos sigan apoyando, porque nosotros estamos haciendo un trabajo de verdad, en rigor, muy profesional, y con mucho cariño y seriedad. Muchas gracias por todos y por estar acá, y a nuestros músicos. Para ellos, un abrazo. Primero quiero agradecerle a la voz que realiza la directora de la Corporación Cultural de Osorno, Rosana Fauna, quien organizó y asoció a todos los músicos de los diferentes estilos de Osorno. Y hoy día nos entregaron, nos regalaron una presentación hermosa, con un repertorio amplio, entre ellos músicos mariachi, música docta, rockeros, en fin. Un ejemplo a seguir, un proyecto hermoso, que vamos a seguir incentivando y que vamos a mostrarlo, ojalá, en toda la región. Bueno, estoy tremendamente orgullosa de los músicos de Osorno a las respuestas que han tenido a la convocatoria que realizamos desde la Corporación Cultural de Osorno, que era unificarlo. Hay tanta variedad, muchas ocupaciones de artistas en Osorno y del ámbito de la música docta, folclórica, popular. Y se aglutinaron, se fusionaron en esta agrupación, que es un cora, cantante e instrumentista. Logramos convocar a 47 artistas. Y bueno, hoy día se dio este episodio. Es un resultado que no es casual, es el producto justamente de un trabajo súper preocuposo, de haber estado tres meses en ensayo, dos veces por semana. Y que el Teatro de Uribe haya abierto las puertas para nosotros en esta primera presentación. Realmente lo hemos hecho súper bien, porque pudimos exportar, salir desde Osorno. La intención es darnos a conocer, mostrar que Osorno tiene estos contenidos culturales súper ricos, que son sus artistas.